¡FUGEON PAAAAAAA! ¡A sus puestos! ¡Que comence la pelea! ¡A la tierra de la ploma! ¡Ja, más dura! ¡Ya, por favor! ¡Pull, agón! ¡Gottaèmeische, gracias! ¡Pull, agón! ¡Pull, agón! ¡N �! ¡DEh eh eh eh! admira me ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!